y para despedirse el delincuente Samuel García reunió a su gabinete ampliado para asegurarle gente de Nuevo León que las cosas van a estar bien que se van a generar las condiciones de estabilidad y continuidad en el estado en los días que él va a andar en la campaña dice el delincuente Samuel García que no vamos a permitir que la vieja política nos lastime ni haga un retraso así dijo y dijo también que no gastará recursos públicos o humanos en su pre campaña en la búsqueda de la presidencia de la república esto definitivamente pues no lo creemos sabemos que va a estar patrocinado por el gobierno de Nuevo León y sobre todo porque le ganó a al congreso local en el tribunal electoral él metió una impugnación porque el congreso de Nuevo León había dejado a José Arturo Salinas Garza como interino entonces Samuel García interpuso un recurso en el tribunal electoral y hay una jurisprudencia en la que se dice que el interino tiene que ser del mismo cártel del jefe de plaza que está pidiendo el permiso y entonces pues él nombró a Javier Navarro Velasco él va a ser el jefe de plaza interino en lo que Samuel García se va a hacerle el juego a López es astuto López hay que reconocerlo es un animal político esto de animar a Samuel García para que sea candidato pues divide la elección en tercios y esto repito se los he dicho varias veces vale la pena para que lo entiendan esto siempre va a favorecer al cártel mayoritario obviamente la división del voto es una de las prácticas que siempre se ha utilizado en México es una práctica muy priista por eso la utiliza la secta de hecho la secta está adoptando esta práctica del PRI que en algún momento fíjense nada más cómo son las cosas ahora que son los de la secta aliados del cártel del partido del trabajo vale la pena recordar que esta división del voto en la elección donde iba a llegar el delincuente Salinas empezó con la creación precisamente de este partido del PT del amigo Anaya del amigo de Carlos Salinas de Gortari o sea que cuando ustedes vean a Gerardo Fernández Noroña el histriónico y a todos los diputados y senadores del PT todos sus políticos pues en realidad están viendo a la gente que tiene todavía participando en política el delincuente Carlos Salinas de Gortari de esto no les va a hablar nunca el histriónico Fernández Noroña debería avergonzarse de estar en un partido que pertenece a esta sátrapa de delincuentes priistas de toda la vida pero bueno el caso es que Samuel García se despide les dice a las personas de Nuevo León que no se preocupen que va a haber continuidad y cuando él asegura que va a haber continuidad entonces gente de Nuevo León si deberían preocuparse porque ya vieron cómo están las cosas en lugar de que dijera vamos a mejorar él dice no vamos a continuar con lo mismo les dejo el vídeo donde aparece por cierto con su señora esposa ya ven que la elección ahora es en combo ahora la campaña de él la va a realizar hasta con la niña háganme el favor es algo verdaderamente miserable pero así son estos políticos sátrapas escuchen al delincuente Samuel García. Nuevo León hoy junto con mi gabinete quiero hablar de frente darte seguridad del futuro que viene hoy me acompaña mi esposa el secretario general de gobierno el gabinete y para estatales lo que denominamos el gabinete ampliado el mejor que ha tenido Nuevo León que en cada área tiene a un ciudadano experto especialista y que tiene más mujeres que hombres hoy el mejor gabinete en la historia de Nuevo León les he pedido el día de hoy que se comprometan con ustedes a generar las condiciones de estabilidad de continuidad y sobre todo seguir siendo imparables afortunadamente el nuevo Nuevo León tiene una nueva constitución que dejó las bases de este gobierno y nuestra visión y modelo de gobierno tenemos un plan estatal de desarrollo en el cual se consolida la igualdad para todos los neoloneses la riqueza sostenible y el buen gobierno seguiremos siendo un gobierno de resultados un gobierno incorruptible que además tiene ocho planes maestros el del agua el de seguridad el de movilidad el de salud etcétera todos estos proyectos y planes aquí está el tesorero de testigo ya tiene presupuesto garantizado y etiquetado para que se ejecuten sin sobrecosto y les pido gabinete en tiempo récord como logramos la carretera gloria colombia el periférico y o el acueducto cuchillo 2 hoy a este gabinete le pido que no distraiga un solo peso un solo minuto que ningún colaborador del gobierno se distraiga en tema electoral o firmas me comprometo para que no haya un solo desvío de recursos públicos o humanos vamos a ganar la presidencia bien limpio y con legalidad y por eso hoy les he pedido a todos venir a hacer el compromiso con nuevo león de seguir siendo imparables que sigan los resultados en economía que sigan llegando billones de dólares de inversión que sigan la cobertura de salud que sigan las coberturas de la nueva ruta que sigan las escuelas de tiempo completo el discapullos ayudar a grupos vulnerables y que nuevo león siga imparable no vamos a permitir que la vieja política no lastime y mucho menos que haga un retraso en el nuevo 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 león que llevamos dos años consolidando y hemos hecho más que los últimos 40 juntos por eso nuevo león te pido confianza te pido que tengas tranquilidad que estás en las mejores manos en javier y este gabinete ampliado yo hay frente a ti les pregunto se comprometen si nos comprometemos gracias por tu confianza y siempre ten en mente que esto que estamos haciendo es lo mejor para nuevo león y lo mejor para méxico porque siempre que nuevo león le va bien a méxico también pero ahora imaginen si a méxico le va bien a nuevo león le va a ir mucho mejor muy buenas tardes